El rally subida a Peña Blanca se celebrará un año más en Estepona, en un tramo de la carretera que sube a Sierra Bermeja. La presentación de este evento, con los datos de la carrera, la fecha y los horarios, se hará mañana jueves a las 11 y media en la sala de prensa de la Diputación de Málaga. Esta espectacular prueba de coches está organizada por la Real Federación Española de Automovilismo y en la presentación se espera la presencia del presidente del organismo nacional, Manuel Aviñó. También estarán el diputado de Deportes, Juventud y Educación, Cristóbal Ortega y el concejal de Deportes de Estepona, Adrián Trujillo.